en Ecomedios.com. Seguinos en Instagram, arroba Ecomedios. El Tercer Ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Muy bien, buenas tardes, noches a todos. Acá en El Tercer Ojo, nuestro programa 348. Un programa extraordinario, en un día extraordinario, como es este 24 de mayo, donde estamos viendo qué es lo que va a pasar mañana en la Plaza de Mayo, qué va a pasar en el Cabildo. Hay movimientos, hubo un Cabildo abierto el 22 de mayo, pero esto no conformó mucho a los patricios. Y para mañana se esperan grandes novedades que serán transmitidas en vivo desde el Cabildo por El Tercer Ojo, FMM220, programa 348. Hoy nos está faltando el señor rector, por razones familiares, Oscar Cesarieti, le mandamos un gran cariño. Hoy es el día del operador de radio, vamos a pedir un aplauso, que nos dé un aplauso la radio. ¿Tenemos algún aplauso ahí grabado para la radio? Grande, a Gerardo Subirana, Javier, nuestros operadores de primerísima, gente abnegada que no aparece, que está atrás de los audios. Y Federico Politi, que también se anota de operador. Me parece que él está en otro rubro. Bueno, es un polirubro, es un polirubro, claro, exactamente. Además los operadores saben el lenguaje de manos, porque nos hacen todo tipo de gestos que no entendemos nada, pero ellos lo conocen nada más. Bien, y hoy tenemos, preparando este nacimiento de la patria, que parece que tampoco está en nacimiento de la patria. Estoy haciendo la diplomatura en cultura argentina, y bueno, van profesores de historia, vos que enseñás historia, y nos dicen, bueno, mire, en realidad, esto que la patria nació el 25 de mayo es una construcción, es una construcción de mitre, pero en rigor, el 25 de mayo, sí, fue primer gobierno propio, lo que estaba en juego no era la independencia de España, sino si íbamos a seguir el esquema de la península, que era que, preso el rey, el poder pasaba a las juntas, y había caído la última junta española, entonces pasaba una junta acá, o el criterio de los realistas propiamente dicho, que sostenían que el poder seguía el virrey, digamos, preso el rey, el virrey sigue y asume. Bueno, esta era un poco la discusión. Como sea, mañana es un día importante, y acá estamos, y nos organizamos para recibirlo con arte. Y tenemos un programa especial con una invitada de lujo, con grandes conexiones y con grandes notas. Vamos a nuestra invitada de lujo. Bienvenida, Emilce Díaz. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cómo te sentís acá? Divina. Bueno, gracias por venir en este día un poco asiago, con una temperatura difícil, un poco de lluvia. Bueno, Emilce Díaz, ¿por qué la traemos a Emilce y le agradecemos este reportaje en piso? Porque Emilce Díaz es la autora y directora de una obra que está haciendo mucho ruido en el ambiente teatral, e incluso en el ambiente abogadil, que es una obra que se llama Exp, el expediente, con gran suceso. Bueno, primero, digamos algo de Emilce Díaz, porque ella tiene una trayectoria sumamente interesante, ella se formó como actriz, directora, es dramaturga, es docente, se formó con grandes maestros como Alejandro Catalán, Cristina Vanegas, Ricardo Bartis y Rubén Schumacher, con quien también estudió puesta en escena y dirección. Realizó seminarios con Marcelo Savignone, Maricel Álvarez, entre otros. Se formó en dramaturgia con Mauricio Cartun e Ignacio Apolo. Además de esto, como si fuera poco, es abogada de la UBA. ¿Qué le vamos a hacer? Que, por supuesto, me dice que no ejerció, pero claramente también le dio una visión que de alguna manera creo que en esta obra se está, bueno, volcando, ¿no es cierto? Exacto, digamos que esta obra es una obra que se está dando los días viernes, El Expediente se llama. Perdón, te menciono una cosita. Solo una. Porque está la P invertida. Claro, es EXP, El Expediente, cual si fuera una sigla, un poco misteriosa, porque no termina de ser una sigla ni una abreviatura de expediente, pero es nuestro sello, EXP, El Expediente. Nada, solo eso. O sea, no hay que pronunciarse EXP, sino EXP. EXP, El Expediente suena mucho mejor. Otro podría decir EXP, La Expareja. Bueno, está para todo. La EXP. Claro, la EXP. Se presta, bueno, los viernes a las 20. Esto empezó el 21 de abril. Exactamente, empezó. El teatro es un teatro que se llama No Avestruz, que es un nombre interesante, Humboldt, 1857, Palermo. Bueno, hay una entrada promo estreno, hay las entradas, incluso hay entradas especiales para... Sí, estrenamos la semana pasada una promo especial, un beneficio exclusivo para los abogados matriculados del colegio público. Bien. Que tienen ahí un... Pueden acceder a un link especial para comprar una entrada a un precio promocional, una especie de dos por uno para los abogados y abogadas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la obra. La obra tiene un elenco importante. Vos, por supuesto, sos la ideóloga y dramatúrgica, Emil C. Díaz. Actúan Julián Villar, Villar, perdón, y Florencia Danza. ¿Qué roles hacen ellos? Bueno, Julián Villar en realidad encarna dos roles, el rol del relator escribiente y otro rol que está por fuera del sistema del expediente, que es el rol del imputado, del señalado como autor de un delito, y que ingresa a este universo del expediente. O sea, la obra trata de un juicio, para ir adelantando un poco. No exactamente del juicio, sino del proceso, de la construcción del expediente, y de todo ese proceso que implica esta construcción, y este relato. Por eso el personaje, uno de los personajes principales es el relator escribiente, que tiene este doble sentido. ¿Cuántos personajes tenemos en escena que la gente ve? Que la gente ve, en realidad son tres personajes, pero hay dos artistas, un actor y una actriz. Y hay uno con un doble rol. Claro, que están permanentemente en escena, pero después tenemos una multiplicidad de voces que acompañan a estos personajes, y que vienen de lugares misteriosos, y que le tengo que agradecer a muchos artistas, actores y actrices. Bueno, acá tengo algunos nombres, Bárbara Sogander, Emiliano Díaz, Juan Manuel Echave, Gustavo Lucero, Alejandro Ini, Ingrid Pellicori, Marcela Ferradas, Horacio Peña, Percy Jiménez, Francisco Civit, Silva Hilario, Karina Antonelli, Flor Calvo, Emiliano Ramos, Hernán Barreque, Luciana Serio, y José María Barrios Hermosa. ¿Y estas voces, qué personajes representan? ¿Qué serían estas voces? Bueno. ¿Es un coro griego que dice cosas? Algo así. Yo defino la obra como una obra coral, porque de la investigación previa lo que surgió es que, sí, en un expediente tenemos multiplicidad de voces, y voces que aparecen de una manera particular, ¿no? Y que muchas veces una contradice a la otra. Entonces tenemos los jueces, diferentes jueces, durante todo el proceso, porque no siempre es el mismo. Sabemos que es un juez el que está hablando, ¿cómo sabemos esto? ¿Lo tenemos que inferir? Lo vamos a saber. Es decir, quizás al inicio hay una cuestión ahí donde no sabemos muy bien y jugamos un poco con esa intriga o incertidumbre de quién es esa voz, ¿no? La primera voz que aparece, y una voz que aparece permanentemente, ¿no? Y acompañada de algunos efectos. Pero después vamos descubriendo el rol que ocupa cada una de esas voces, ¿no? Y también que hay voces que son del expediente y otras voces que se filtran, que aparecen ahí a generar en el público ciertas preguntas, ¿no? Y a poner en cuestión algo de lo que nos cuenta el expediente a través de sus fieles servidores que son estos dos personajes que están ahí, ¿no? El escribiente relator y la Ujier, este personaje femenino que encarna flor, danza, maravillosamente. Contar al público cuál es el rol. Bueno, ahora estamos pasando a ver si vemos un poco de la obra para los que lo estén viendo por internet o lo vean después en YouTube. vemos un señor ahí en el medio parado como esposado, no sé, y luego alguien sacándole fotos. Sí, esa es Flor, la actriz, bueno, el personaje, ahí ya no es Flor, es la Ujier. Es la Ujier. Es la Ujier, exactamente. Bueno, digamos el rol de un Ujier en un juzgado penal es como un oficial primero, me imagino, alguien que dirige un procedimiento. Sí, no, me interesó más trabajar, trabajé el personaje de la Ujier o el Ujier porque hay algo ahí que remite obviamente al funcionamiento y existe el cargo, existe la función y además tiene una serie de múltiples significados también su historia, la historia de el Ujier como aquel mayordomo de Palacio y cómo eso continúa hasta la actualidad y sigue manteniéndose el mismo nombre y también me interesó condensar en ese personaje un montón de funciones, un montón de funciones que van más allá de, no sé, quién, del cargo, sí, condensar funciones que tienen que ver con el traer y llevar cosas, por momentos es casi alguien del servicio penitenciario, por momentos es alguien que podría pensarse como alguien que trae al imputado como un policía o una policía, es decir, es una síntesis de un montón de funciones, alguien me dijo yo veo en ese personaje una síntesis de la burocracia y digo, bueno, sí, por ahí va, hay algo donde ya... Tengo el aparato burocrático que lo vea el tema. Tengole millones de funciones y me pareció que esta es una licencia que me tomé poética o de dramaturga de construir este personaje de esta manera. Cortame el escenario porque lo que vemos es... Muy recortado, sí. El espacio. El espacio. Bueno, la construcción del espacio fue también un interrogante desde el comienzo, decir, bueno, ¿cuál es el espacio del expediente? Un espacio simbólico pero que además nos permita jugar y contar esto y la idea era construir un espacio donde el expediente se construyera y donde estos personajes trabajaran y es un espacio con el cual jugamos casi atemporal, ¿no? Un espacio donde estos personajes permanecen y no se sabe mucho cuánto tiempo permanecen, si alguna vez ven la luz, y también tratamos de correrlo, si bien uno puede quizás identificar, no sé, escritorios, un espacio de trabajo, también tratamos de correrlo del realismo, ¿no? Y jugar un poco con un espacio particular, ¿no? Donde además de estos lugares fijos que tienen estos personajes a los cuales vuelven y donde permanecen horas y horas como si el tiempo transcurriera, también están los objetos, están los papeles, están las cajas. Y decime, los cambios de roles que hace Julián, ¿no? ¿Se grafican por lo que él dice, por cómo se viste, por dónde se sienta? Bueno, estoy dando muchas datas. No, pero sí, en realidad se grafican porque primero hay un trabajo maravilloso del actor que logró algo increíble, que son dos códigos... Yo lo veía ahí como parado, como reo, ¿no? Claro. En el momento que le sacan las fotos. que son dos códigos de actuación completamente diferentes, que claramente al imputado, al señalado como autor del delito, se lo ve como alguien externo al sistema, totalmente externo, quien muestra los sentimientos, quien se lo ve con rasgos de mayor humanidad, a diferencia de su otro personaje, ¿no? El escribiente. Que es el escribiente. Es un burócrata hermoso el escribiente. Sí, es un personajito, claro, es un personajito. La idea fue generar estos personajitos, ¿no? Que además están atravesados por esa maquinaria y sus cuerpos están atravesados y desgastados por esa maquinaria, sobre todo el del escribiente. Entonces, se ven dos cuerpos también totalmente diferentes. De hecho, muchas personas... El más humano es el reo, digamos. Sí. Es como un juicio a todos nosotros. Un humano que está dentro de una máquina de picar carne o como sea, ¿no? Un poco de eso. Y además, bueno, esto, estos personajitos del sistema también aparecen como tragicómicos, es decir, ahí aparece el humor, el absurdo. En cambio, en el personaje del imputado es totalmente de otro orden. Ahora, aquí se conoce la imputación, no es como Kafka en el proceso que no sabía de qué lo acusaban. Acá se conoce la imputación. Acá se conoce, pero también hay mucha incertidumbre y mucha duda. Sí, acá se conoce, pero quizás haciendo un paralelo con el proceso de Kafka, lo que sí aparece es esta ambigüedad, esta dificultad para identificar quién es el que me está juzgando, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Puedo conocerlo? ¿Hablo con esas personas? ¿Hablo con el juez en algún momento, con la jueza que me está juzgando? Es decir, aparece un poco este universo alejado también desde el lenguaje, ¿no? Donde quien es el centro y debería entender por qué está dentro de ese proceso no puede decodificar todo lo que le dicen y todo ese universo. Entonces, le hablan en un lenguaje extraño, como si fuera otra lengua de otro lugar, de otro planeta. Veo que también la obra tiene mucha gente, ¿no? Porque hay un diseño de luces, de David Seira, de vestuarios, Sandra Ligabue, espacial y escenografía, Demián y Ledesma Becerra, diseño y edición sonora, bueno, el mismo Julián Vilar, Demián y Ledesma Becerra, diseño de video, José María Barrios Hermosa, diseño gráfico, Pablo Vega, mucha gente, ¿no? Tenemos un equipo enorme, creativo, porque... ¿Quién paga todo esto? El amor al arte. El amor al arte. No, no, esperemos en algún momento con el público que... Que va a venir por este programa. Que va a desesperadamente, vaya. Por lo pronto, nuestros 5.000 seguidores de Facebook van a ir y se han comprometido. Van a ir a... Muy bien, entonces los esperamos así podemos pagarle a todo el equipo creativo, además de darle amor. No, la verdad que es un equipo que se embarcó en esto de una manera maravillosa, creyendo profundamente en el proyecto y la verdad que hay un trabajo... Estoy orgullosa del equipo. Hay un equipo increíble, porque hasta el más mínimo detalle está pensado. El vestuario de Sandra es impresionante. Es un universo en sí mismo. Lo escenográfico también, es decir, todo entra en el juego, cada detalle cuenta, es decir, en todo hay un trabajo conceptual y simbólico muy importante. El diseño de video... ¿Está dividido en actos? En realidad, el juego es un juego, lo pensamos más como un juego. Sí, veo que es un desafío para el espectador. Un desafío y es un juego. Y lo pensamos más que en actos, yo lo pensé más en niveles, como si fuera un juego, ¿no? Ir pasando instancias, el nivel uno, el nivel dos y el nivel tres. ¿Entre nivel y nivel haces un paréntesis de tiempo? No, hay un juego, sí, que ahí también David, que es el diseñador de luces, ha hecho algo maravilloso, que es jugar con esto de los cambios, ¿no? como si fuera un gran día, aunque transcurre mucho más tiempo, pero ir jugando con la luz, con los... No llegamos a hacer apagones entre nivel y nivel, pero se pueden visualizar, o se pueden... El público se puede dar cuenta de estas diferentes instancias o diferentes momentos, a través de la luz y a través de lo que hacen los actores y a través de las entradas. Bueno, ahora vamos a interrogar, aprovechando que está Marcelo Villoldo, que fue un espectador de esta obra, que nos cuentes un poco, Villoldo, la experiencia como espectador, ¿eh? Marcelo. ¿Cómo es el teatro? ¿Llegás? ¿Dónde queda? ¿Qué haces? Bueno, si querés. Acá hablamos mucho de cine desde que yo vengo y yo les cuento un poco cómo soy como espectador de cine, que me gusta leer poco, salvo que necesite convencerme de si voy a meterme en la sala a ver esa película o no. Y con el teatro me pasa lo mismo también. A veces termino sacando a las entradas porque me pude imaginar, no sé, porque me gusta esta actriz, este actor. Y acá, Flor Danza, a Florencia Danza, yo la conocí a través de una amiga, Carolina Ferro, que es amiga de ella. Íbamos a unas catas de vino que hace Flor. Y entonces me dice, mira, Flor estrena su obra, vamos a verla, dale, genial. Yo no sabía qué iba a ver. El expediente, bueno, buenísimo, vamos acá a las entradas donde nos encontramos. Bueno, esto es en Humboldt, 1857, llegás y ves una puerta, no ves un, o sea, esto sería el under, digamos, el teatro. No hay una gran marquesina. No hay una gran marquesina. Un cartel. O sea, no estás en Calle Corrientes, ¿no? Y entonces vos vas por un pasillo como si fuera un PH y llegás a un patio. He ido a muchos teatros similares al No Avestruz, a este no había ido nunca. Entonces es lindo porque te encontrás con la comunidad de la gente, no te encontrás en Calle Corrientes haciendo la cola, pasa mucha gente. Muy impersonal. Muy impersonal. Y lo que más me gustó de sorprenderme, entre todas las sorpresas que me iba llevando, es encontrar una mesa con unos vinos que decían el expediente que recién eminocó. Tenían la etiqueta del expediente, los vinos. Así es, la etiqueta del expediente justamente Flor consiguió esto. Tiene su propia bodega. Tenemos nuestra bodega. Era como una cata previa al teatro. Y todas las noches tenemos eso, avisamos al público que todas las noches pueden buscar. Y entonces había un encuentro ahí de gente que estamos todos esperando por entrar. Les doy un consejo, cuando van a este tipo de teatros, sepan que las entradas no son numeradas, entonces mi estrategia, cuando ves que la gente está charlando, tomándose la copita de vino, es ponerme primero. No, no, cuando no se va formando la cola, yo ya me voy poniendo primero, cuestión que dicen, bueno, damos sala y ya quedé primero y quizás llegue último. No importa porque la gente está distraída. Estos son consejos del tercer ojo. Así es. Y bueno, nada, es una grada, no sé qué capacidad tiene la sala, ¿100 personas tendrá? Un poquito menos. Un poquito menos, pero por ahí. Y ya cuando, y lo lindo es que también, que tienen estos teatros, no recuerdo haber visto con telón, digamos, vos ya estás ahí en contacto con la escenografía porque vos estás pasando ahí delante. Y a mí lo que me pasó es, conociendo el paño, yo estaba en un mostrador de un juzgado. Yo estaba en la mesa de entrada de un juzgado. Más allá de todo el juego que nos cuenta. Te vino tu experiencia, claro. Claro, que nos cuenta de mí, pero claro, yo fui con esta amiga, o sea que los dos ya más o menos decís, bueno, esto es lo que nos da a priori. Y por otro lado nos resultaba anacrónico hoy eso porque hoy los expedientes son virtuales. Entonces vos decís, ella quiso reflejar antes de, en el cafecito que tomamos antes me contaba toda su experiencia entre todo lo que hizo, pasó por la administración pública y le quedó grabado y quería mostrar los papeles que vas a ver ahí y cajas y arrastrar esas cajas y vos decías, pero hoy es digital el expediente. Bueno, mejor que nos muestre esa obra, si no sería pelada la escenografía si todo fuera virtual. Bueno, nada, y después empieza y vas viendo y te vas sorprendiendo, perdón, que vos no querías spoilear tanto y uno dice acá que siempre spoilea, es inevitable porque estamos entrevistando a la directora, pero a mí lo que me iba sorprendiendo eran las voces en off que iban apareciendo. Esas voces de lo que sabemos, digo, si es difícil, yo como auxiliar de la justicia, si a veces es difícil llegar a un mostrador penal, porque el fuero penal es totalmente distinto al resto de los fueros, imagínate llegar a un juez y acá es como que ella, bueno, algo contó recién, la jueza aparece en off, es como que ni el imputado jamás la va a ver, no la vemos nosotros y me encantó mientras preparaba para la entrevista de hoy preguntarnos, bueno, ¿cuál es el papel nuestro como espectadores? Porque nos interpela, yo inventé esto, nos interpela desde el silencio porque en realidad salimos y yo salí con mi amiga a decirle a reír, o sea, es tragicómica, ¿entendés? porque te terminás riendo porque no estás en el papel del imputado, gracias a Dios, y no estás atrapado en ese sistema. ¿Cómo es para la directora de esta obra si se le podría calificar en algún género o las reacciones del público, cómo son que las ves, qué buscaste al hacer, al escribirla y bueno, y al dirigirla, ¿no? Es una obra que busca dar un mensaje, una crítica, entretener, mostrar cierta realidad, ponerse en la piel del personaje central o también en la piel de los otros, ¿cómo es tu visión de esto, Emilce? En principio, creo que aparece, en mi intención, aparece un lugar obviamente crítico, en el mejor sentido de la crítica, ¿no? Que es la posibilidad de analizar, de cuestionar, de revisar, y por otro lado, él hablaba de lo anacrónico y de hoy el expediente supuestamente virtual, digo supuestamente porque seguimos rodeados de papeles y porque en la experiencia cotidiana todavía eso sigue siendo algo extrañado donde se, y además en parte también por eso la obra tiene esta, esta mixtura de lenguajes, ¿no? Donde aparece lo audiovisual también, donde aparecen estas voces remotas, porque todo eso hoy forma parte del sistema y, pero hay algo muy fuerte que es también el lenguaje, ¿no? Seguir con un lenguaje que nos aleja de poder comprender o poder empatizar. Porque es un lenguaje técnico. Porque es un lenguaje técnico y donde, ¿qué pasa con los sentimientos dentro de ese sistema? ¿Y qué pasa con la verdad? ¿Y qué pasa? ¿Dónde está la verdad? ¿Y qué pasa? Y esa es la gran pregunta que hacemos en la presentación de la obra y mismo cuando uno entra a la alternativa. La pregunta es, bueno, ¿cuál es la verdad y quién gana el juego? ¿No? ¿Quién gana el juego? La justicia, se hace justicia. Lo ganan las personas que trabajan porque sienten alguna satisfacción en ese trabajo, porque encuentran una satisfacción. ¿Lo gana la sociedad? ¿Lo gana el imputado? ¿Cuál es ese final? Y en realidad, sí es verdad que pasa así charlando con el público que se termina empatizando más con el imputado. ¿Por qué? Porque el imputado termina hablando un lenguaje que es el lenguaje que puede entender la mayoría. El imputado habla de sus emociones, sus sentimientos. Exactamente. El imputado puede, de la manera que lo deja el sistema, filtrar eso. Y creo que, sí, mi intención es una mirada crítica. Obviamente, como siempre pasa con el teatro, también buscamos entretener y hacer pensar y hacer que la gente se ríe. De una emoción a otra. Que pueda pasar de una emoción a la otra. Y que quizás en este juego se pueda reflexionar sobre el rol que tenemos como ciudadanos frente a la justicia. ¿En qué lugar estamos? ¿Cómo participamos? También, bueno, está todo muy atravesado porque creo que la pandemia también, esto se terminó de gestar en época de pandemia, ¿no? Que terminé de escribir y empezaron a surgir estas situaciones, ¿no? De las audiencias por Zoom, de las audiencias subidas a YouTube, de la participación, ¿cómo participa hoy el ciudadano? Haciendo un comentario en YouTube, a veces, mientras está viendo un juicio oral, por ejemplo. ¿Qué pasa también con esto de cómo llega al público la información? ¿Qué llega? ¿Cómo se maneja? Es decir, hay un montón de disparadores, hay muchas cosas que surgen a partir de la obra y también lo interesante es que para cada uno hay una vivencia con esto, aunque parezca tan distanciado, ¿no? Todos y todas de alguna manera tuvimos que pasar por alguna situación, ya sea por un tema familiar, ya sea por un tema... Lo pasamos nosotros o un allegado. O un allegado, o ya sea porque nos tocó ser testigos o porque tuvimos que ir a hacer una denuncia o porque estábamos en un juicio de familia. Es decir, todos pasamos por o padecimos la burocracia o fuimos parte de alguna manera desde nuestros trabajos o de donde fuera. Entonces, me parece que hay un lugar donde conectar con el material y también una posibilidad de reírnos y de reírnos y a la vez pensar. Y es un tema además... Bueno, tenemos que cortar acá en Milce y vamos a un ingenio alto con rancherita de la patria de los hermanos Abrodos. Mirá vos. Y luego seguimos y la segunda parte además de otras cosas te vamos a hacer algunas preguntas más personales. preparate. Bueno, adelante señor operador, feliz día. Rancherita de la patria adentro. Un girito y ranchera Aura Rancherita de la patria Blanca y celeste Con olor a tierra arada Y a campo verde Un girito y sigan con la misma Con emoción Los paisanos que labraron Los campos luchando Con denuedo por Berlín Un poquito con el que viene Deje a su mozo no tenga pena que otro le brinda su dulce amor Una sí, una no A ver si hay algo mejor Aura De espaldas al centro Esperar a la compañera Aura Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada Morado Ventos Tempera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados Antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios mil dos veinte El tercer ojo Un programa hecho por profesionales que no buscan cambiar el mundo sino solamente encontrar su sentido Muy bien señores retomamos nuestro programa del tercer ojo número 348 después de un extraordinario reportaje teatral a EXP es el expediente con nuestra invitada Emilce Díaz su directora y ahora nos vamos al Chaco a la provincia del Chaco que están pasando cosas muy importantes hemos visto que aparentemente o Miguel Ángel o una obra de Miguel Ángel están por ir al Chaco y tenemos una conexión exclusiva con nuestro corresponsal allá buenas tardes noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Muy buenas noches Eduardo Fabiér Duvá te habla desde el tercer ojo Buenos Aires ¿Me repetís tu nombre? José Eidman es mi nombre de la Fundación Orunda aquí en Resistencia Bueno fantástico José un gran gusto de conectarnos a ustedes mirá nos llegó esta noticia de que hay un proyecto el David de Miguel Ángel de instalarlo en el Chaco y que incluso van a hacer ustedes una presentación acá en el CSK el día 29 de mayo a las 17 horas o sea el lunes próximo contame un poco esto ¿Cómo es esto de que llega al Chaco esta escultura? Sí una historia un poco loca ¿no? parece si fuera de un contexto pareciera no tener sentido pero resulta que Resistencia es una ciudad museo en las veredas de Resistencia y este quizás es uno de los de secretos mejores guardados del país hay emplazadas más de 650 esculturas correcto eso me impresionó me impresionó cuando fui realmente y me dijeron esto que hay como una ¿y por qué Resistencia tiene esto? ¿hay algún centro local de arte? ¿algún mecenas? ¿una preocupación desde que tuvieron la famosa Resistencia con los indios originarios? ¿cómo vino esto del arte? esta historia viene de la mano de dos hermanos rosarinos que a principios de los 60 se mudaron a Resistencia y fundaron el famoso fogón de los guerrieros habrás escuchado hablar del fogón bueno el hermano Bogulietti a principios de los 60 con la genial idea de embellecer la ciudad empezaron a emplazar obras de arte de grandes maestros de la Argentina obras premiadas pero no en parques o en jardines o en lugares exclusivos para el arte ni con cercos sino en las veredas de la ciudad bueno así es como Resistencia obtiene sus primeras cien esculturas con grandes firmas ¿no? estamos hablando de obras aquí hay obras de Lucio Fontana de Líbero Baví de Gonzalo de Guisabón Pondal hay obras de Yula Kocic realmente hay esculturas en la vereda de Resistencia que si uno quisiera poder ver obras de estos mismos autores o debería pagar una entrada o quizás no podría porque hasta inclusive tenemos dentro de la colección de este patrimonio público obras de artistas que solo tienen una escultura en el espacio público en la ciudad de Resistencia ahí estamos proyectando justamente algunos acontecimientos artísticos de de Resistencia en nuestro video bueno que lo vas a ver cuando te mandemos el programa de Youtube bueno seguime contando esto es un poco la tradición la cultura decime claro esto arranca ahí esto lo siente propio cierta pertenencia se vandalizan las obras algún amigo de lo ajeno se llevó alguna como es la experiencia sociológica mirá es eso que vos decís es un fenómeno sociocultural te diría pero lo que sucede en Resistencia es fantástico porque no hay vandalismo mirá que tenemos bronces de pequeño tamaño puestos al alcance de la mano de cualquiera y sin embargo las obras no se roban sucede que ya con los concursos de cultura hoy de venidos en Bienal Internacional de Escultura en la disciplina a nivel mundial la Bienal del Chaco es una de las más importantes y tiene esta característica durante una semana hay 10 escultores de diferentes países del mundo escultores consagrados porque pasan por un proceso de selección muy exhaustivo que vienen a trabajar a cielo abierto durante 10 días y la gente ve como de la materia nace la obra de arte trabajan delante de la gente que bárbaro así es a cielo abierto y esa misma obra una vez finalizado el concurso va a parar el espacio público de la ciudad así hemos llegado a la más de 650 esta movida que como te contaba hoy arranca con los hermanos Movidietti que coloquen las primeras 100 las primeras 100 es completada después por la gestión de Fabriciano Gómez y de la Fundación Hyundai que a través de los concursos proveen a la ciudad decime ¿qué materiales trabajan los artistas? trabajan diferentes tipos de mármol a veces metales el material va cambiando de una edición a otra pero siempre son materiales ¿hay arte clásico? ¿arte moderno? ¿arte contemporáneo? ¿hay algo que predomine? hoy predomina la escultura contemporánea pero si hay también un poco de todo lo otro es muy ecléctico es muy rico el lenguaje escultórico en resistencia y de alguna manera esta configuración es lo que permite pensar que una obra como el David que es lo que vamos a estar emplazando probablemente en septiembre de este año porque la obra está prácticamente terminándose en talleres de Buenos Aires con una técnica única en el mundo ¿qué es esta técnica 4.0? ¿qué es esto? mirá te cuento originalmente la técnica para calcar una obra es decir para hacer una reproducción tiene que ver con esto de aplicarle determinados materiales y sacar el molde de la obra bueno como en este caso no se podía tocar el David porque había que cuidarlo que preservarlo una joya que tiene muy bien guardada el Museo de la Carco que depende de la Universidad Nacional de las Artes tuvimos que recurrir a alguna solución creativa y esta solución creativa fue la tecnología 3D entonces se escaneó la escultura de 5 metros 17 es un escaneo industrial es decir de alta resolución y eso generó un gemelo digital es decir pasamos el David a la tridimensional tridimensionalidad a un espacio virtual ese gemelo digital es el que permitió imprimir no el David sino los moldes que después los hicieron en impresora 3D claro el molde y después y luego se hizo el vaciado ahí sí con la técnica tradicional para obtener una obra digamos con un material que sea resistente a la intemperie y pueda ser emplazado en el espacio público claro pero es absolutamente el modelo original las formas las medidas originales es exactamente digamos es un calco del original se ha tomado del calco que Argentina recibe uno de los poquísimos calcos que hay en el mundo lo tiene Argentina y lo tiene el Museo de la Cárcoba que lo recibió en el año 1910 para los festejos del centenario ah mira en esa época en esa época lo calcaban ahora no lo calcarán más digamos en la forma tradicional claro mira según el número que tiene el calco que está en la Cárcoba lo que nosotros tenemos aquí es una joya porque se presume que es un calco de la primera colada es decir probablemente el mismo molde con el que se hizo la réplica que estaba bien emplazada en Florencia en la Plaza de la Señoría claro porque fíjate vos que se emplazó en la misma fecha en 1910 el David es reemplazado por este calco y el original se llevó la verdad extraordinario o sea vale lo mismo que el que ves en la Plaza de la Señoría si aparte fue hecho en Florencia en la trazabilidad de la historia en la Escuela de Arte de la Porta Romana de Florencia se hizo este calco que tenemos aquí en Buenos Aires bueno felicitaciones contame que pasa el lunes 29 de mayo a las 17 horas en la cúpula del CSK bueno ahí lo vamos a estar esperando porque vamos a estar anunciando este futuro emplazamiento vamos a hacer una presentación del caso vamos a contar todos estos aspectos singulares y vamos a invitar a los presentes es fundamentalmente una actividad pensada para el periodismo a que vivan no solo una experiencia gastronómica con sabores del chaco sino también una experiencia inmersiva con realidad virtual para que todos aquellos que se pongan el casco puedan ahí mismo en el CSK va a ser eso ah bueno extraordinario pero nosotros lo vamos a ver de afuera o se podrá entrar llegado el caso no ustedes están ustedes están invitados como medio de comunicación perfecto porque son los principales del finitario de el hatering y de la experiencia inmersiva que se las recomiendo porque viajan automáticamente a resistencia y van a poder tener un acercamiento en un entorno virtual de cómo va a estar emplazado el David aquí en la ciudad te quiere comentar algo Marcelo Villoldo hola José C cómo estás hola Marcelo cómo andás bien vos te hago dos preguntas nos mandó nos mandaste vos a través de Fátima este David 3D túnel de viento qué es lo que someten porque en la escala me pareció muy chiquito comparado con estoy muy sorprendido de cómo están haciendo el real claro pero qué es esto del túnel de viento se está desmoldando ahí en en barraca está en los talleres de versión traspar mira el la verdad es que el David llega a resistencia gracias a la suma de voluntades es decir aquí hay está el estado municipal provincial nacional pero también está la universidad que nos de una medida ha aportado todo lo que es el cálculo estructural y estas pruebas en el túnel del viento el túnel del viento es una herramienta con la que cuenta nuestra facultad aquí en la UNE que se hace para medir de alguna manera tratar de anticipar el efecto que van a tener los vientos predominantes sobre una obra que es basada porque va a estar libre por eso ya está exacto y además imaginate que 5 metros 17 más una baja de 3 estamos hablando de 8 metros y esas pruebas que vos viste son pruebas espalas que se realizan en ese dispositivo en este el viento se calculó y se hicieron las pruebas del estadio de Racing por ejemplo y también de la Catedral de La Plata bueno profesionales impecables pero que de alguna manera nos dan la tranquilidad y la garantía de que este coloso que vamos a emplazar en septiembre que va a terminar enriqueciendo el capital el patrimonio artístico que tiene la ciudad va a ser de alguna manera seguro y va a resistir a cualquier condición climática que pueda darse increíble y la otra pregunta que te quería hacer porque la Fundación Urunday es la que organiza la Bienal de Escultura de Chaco y el video que vimos recién es una anticipación de lo que va a ser del 13 al 21 de junio si leí mal del 2024 de julio perdón yo estuve el año pasado en la presentación en el CSK no pude después ir me quedé con las ganas y quedé sorprendido de que en nuestro país está una de las no sé si es la más importante o una de las más importantes ¿no? Bienal de Escultura Aire Libre mira la Bienal Internacional de Escultura es decir la actividad artística principal de la Bienal del Chaco es en la escena artística internacional el concurso de escultura ha sido el abierto más importante del mundo en la edición pasada se inscribieron 224 postulantes de 70 países distintos y el sistema de selección es muy riguroso porque nosotros miramos no nosotros sino el comité de especialistas y curadores claro van seleccionando entre todos los postulantes no solo por no hemos realizado solamente la artística del proyecto sino que miran el currículum del artista es excelente nosotros tenemos sobre todo en arte contemporáneo hay que hacerlo eso también el currículum influye mucho porque hay mucha cosa totalmente hay mucho el aire en ese libro claro claro pero decime ¿hay un premio importante a ese ese concurso? mira el no los premios son honoríficos ah bien si hay una distribución de de del cassette digamos de honorarios para los artistas que participan todos llevan lo mismo son alrededor son 5 mil dólares no es mucho dinero para estamos hablando si para nosotros no para no para claro pero pero bueno el que gana logra que su obra se quede ahí en exhibición es así en exhibición y en diálogo conviviendo con obras de grandes maestros de todo el mundo que bueno es algo de lo que los chaqueños nos nos orgullcemos pero esto que decía antes alrededor de este certamen escultórico bueno vos habrás visto en la presentación del año pasado esta celebración es más que nada una experiencia de arte público yo se los recorriendo sería genial que puedan pedir el arte en el espacio público es fundamental es fundamental y aquí tenemos danza teatro música bueno José te tenemos que dejar que nos robaste el programa pero la verdad que interesante felicitaciones y vamos a estar con todo nuestro apoyo el lunes 29 de mayo a las 17 horas en el CSK muchísimas gracias te esperamos el lunes el lunes nos vemos buenas tardes noches adiós abrazo enorme bueno muy bien y ahora tenemos siguiendo con nuestro camino del arte algo de cine porque Marcelo Villalto cuando viene si no habla de cine no es él contaros algo lindo Marcelo bueno algo muy lindo que les traje que te lo pasé que no sé si lo llegaste a ver cuando vos el otro día hablaste de la experiencia en la feria del libro una de las cosas que rescaté de la feria del libro no fui a escucharla pero si vi su documental el de Ida Vitale que tuvimos la oportunidad de verlo bueno yo vi por los links que nos mandan de prensa hubo una proyección con la presencia de Ida en el Malva Ida tiene 99 años es un documental de María Arrillaga Ida es una de las figuras más importantes de la poesía de Iberoamérica y es muy lindo porque ya la sinopsis te decía de la A a la Z va transitando de manera desordenada el abecedario con palabras que no es eso no es como una presentación de un capítulo sino que te va narrando la diaria de ella y vos decís pero ¿qué es? es como decir bueno ¿cómo arranca tu día? bueno es eso es la diaria ella firmando libros recibiendo un premio jugando con su celular esta es la película esta es la película claro un documental de una mujer gánica no el alfabeto tiene que ver con las letras claro y hay momentos en los que ella busca y dice a ver con un abecedario dice ¿qué palabras hay con letra ñ? y es muy lindo con que arranca porque dice en el medio del caos del mundo se encuentra orden en las coagulaciones del alfabeto y vos sabés que yo hice un comentario en Instagram diciendo ella es la protagonista única del documental que sé de protagonismo ella recibió en los últimos años un montón de premios el premio Reina Sofía Federico García Lorca Mac Jacob el Phil de Guadalajara y el Miguel de Cervantes y cuando recibe este premio él está no sé si tuviste oportunidad de estar en la sala el aula magna de la Universidad de Alcalá de Henares que es donde se entrega este premio entonces se encuentra con los reyes y vos decís ella es la figura pero los reyes le dicen y vos escuchás cuando dicen primero entran las majestades y ella entra después chiquitita como es con sus 99 años donde los reyes como que le rinden pleitesía a ella que es a quien le va el Teatro Cervantes de Córdoba y Libertad y Mita al Frente de la Universidad de Alcalá de Henares sí así es bien segunda película que les traigo para movilizar las endorfinas salí así del cine la vi el otro día ya se estrenó la vi en el cine Club Núcleo en el Gomón en el querido Gomón la película Setembre que se estrenó así con el título en italiano Septiembre el mes posterior al verano sí el comienzo del otoño es una película con el Ferragosto claro que hay una película italiana hermosa llamada Pranzo y Ferragosto esto es después del Ferragosto la vuelta de vacaciones así es y justo lo que lo que antes nos decía Emilce que a mí me quedó sorprendido de nunca había visto de vuelta por estar tan metido con el mundo del cine nunca había visto la palabra coral en el teatro entonces me sorprendió de tu gacetilla bueno esta es una película coral dos amigas con dos matrimonios con sus crisis y sus miserias internas un ginecólogo que podría ser ida vital pero que quizás es una eminencia en la medicina pero cada escena que te lo muestra te lo muestra con cara de cansado y conoce a una prostituta joven una prostituta que seduce sin quererlo cuando va a comprar el pan al panadero él le invita a salir sin saber cuál es el mundo sin saber cómo ella tiene que sobrevivir en la vida diaria y después dos adolescentes que se están descubriendo sexualmente bueno todas estas historias hermosas de distintas soledades aun cuando estemos acompañados es como una un consejo de cuál animémonos a ser felices eso animarse o sea tirarse porque la prostituta en algún momento va a tener que decir bueno esto es lo que soy o esto es lo que me toca en la vida en este momento de la vida algo va a pasar hermoso con estas dos amigas y este y van a tomar decisiones a lo largo de la película y te digo que salí salís alegre y riéndote mucho felice felice así es veramente felice cuanta muchas gracias y lo último ya sé ya sé que debes tener algo porque está conectado con Emilce que es la película El Triunfo del francés Emmanuel Courcol es una película francesa claramente donde un actor va a intentar suerte en una cárcel a ver cómo le va a intentar hacer un taller de teatro se anotan algunos de los presos y ahí uno dice yo quiero hacer stand up yo quiero hacer reír con esto y él dice pero qué es lo que hay en común acá que tienen todos hay una situación de encierro y están esperando la libertad y dice bueno por qué no intentamos ver si podemos llevar una obra de Esperando a Godot de Samuel Beckett y lo lindo de todo eso es que los entusiasma los motiva consigue que la directora de la cárcel y la jueza los autorice a salir algo que decís esto es ficción pura y es llena la sala de teatro al que van es tal el éxito que tienen en los medios que cubren eso que empiezan a hacer una gira y uno dice bueno y además no tienen grilletes se lo hablábamos hoy esto digo cómo los dejan con esa libertad bueno esto está basado en una historia real un hecho que ocurrió en 1986 en la ciudad de Gotemburgo en Suecia hay final feliz Marcelo sabes que sí pero hay doble final feliz lo que pasa que hay que ver para vos qué representa final feliz en esto pero después después del aire te lo recomiendo como final feliz después del aire te lo spoileo fantástico bueno agradecemos a los mensajes que tuvimos con las tres preguntas si mide más o menos de cinco metros el David generalmente aceptaron cinco metros y pico representa al rey David antes o después del combate con Goliat algunos dudaron lo representa antes cuando está tenso antes de parar fue hecho para colocar en una iglesia o en una plaza porque en realidad hoy está en la plaza de la señoría la réplica el original en el museo ¿cómo se llama? de los oficios pero fue hecho para la iglesia de Florencia bueno y ahora sí vuelvo a Emilce Díaz y le pregunto Emilce la vocación ¿no? esto que nos interesa tanto del tercer ojo vocación no sé si en el sentido moderno un llamado de Dios o de la naturaleza o de la razón para hacer algo y solo eso porque hoy hay muchas vocaciones y hay vocaciones incluso sucesivas ¿no? pero esta búsqueda tuya este ejercicio tuyo de escritora de teatro de directora de teatro bueno claro sale de los cánones por ahí muy comunes no se conoce mucho y si hubiera algún oyente que realmente le interesase el teatro le interesase la dirección de teatro contanos tu experiencia contanos a lo mejor con qué hay que enfrentarse bueno ¿cuál sería tu consejo para alguien joven que quisiera empezar esto? joven o de cualquier edad que quisiera empezar esto bueno de cualquier edad sí o joven yo creo que primero bueno obviamente está esto que decías la vocación la pasión las ganas de contar de comunicar y el teatro tiene una característica para mí maravillosa que fue lo que me conectó desde muy chica con el teatro porque primero fui espectadora y después hacía este ejercicio de girar a ver qué se sentía ¿no? con todo ese público ahí y el teatro tiene esa maravilla de estar en contacto con el público en ese vivo en ese aquí ahora en ese vértigo también maravilloso y quizás dirigir teatro implica quizás a diferencia del cine y demás no hay una es decir obviamente hay todo un trabajo hay un pensamiento hay todo un trabajo previo con todo un equipo es esto también aprender a trabajar en equipo y a confiar mucho en esos actores que en definitiva van a ser los que estén ahí en cada momento y en cada función pero la obra no es algo cerrado es algo que se va construyendo cada vez y que está ahí en ese aquí ahora y en mi experiencia bueno yo hice un largo camino yo creo que tengo un profundo amor por el teatro empecé ese camino como actriz y después me empezó a dar esas ganitas de probar otras otras formas ¿no? empezar a ver qué quiero contar no solo representar textos de otros que que también muchas veces fueron mi propia voz o que conectaron con algunas partes mías sino también empezar a pensar qué me interesa contar ¿no? y también entender quizás desde mi mirada que el arte es es sanador y es es algo muy importante también para para la sociedad para la capacidad de reflexionar para la capacidad de de tener una mirada crítica de construirnos como individuos y como colectivo entonces me parece que el arte es fundamental en todos los momentos de la vida entonces aun aquel que lo quiera hacer profesionalmente a veces da mucho miedo o vértigo porque uno dice bueno voy a vivir del teatro y es complejo ¿no? pero cuando hay amor cuando hay pasión por ahí va ¿no? vale la pena un poco el deseo es fuerte y además es esto hay algo muy maravilloso en el teatro que es lo colectivo lo comunitario no no es una actividad solitaria claro para nada se construye en colectivo se construye en colectivo y eso vale mucho bueno eso vale mucho mil gracias tenemos que irnos tu mensaje final Marcelo mañana día de la patria decinos algo mi mensaje final disfrutar el día de mañana disfrutar el descanso y bueno los que tengan ganas de ir a la plaza tan emotiva vamos a la plaza mañana vamos al teatro el viernes por favor a la obra y el lunes nos iremos al CSK a ver el lanzamiento por supuesto bueno gracias señores feliz día del operador nos vamos buenas noches a todos muchas gracias nos vamos a ver